Mi nombre es Alfonso Villavicencio Rivera, Secretario Departamental de Minería, Energía y Hidrocarburos de la Gobernación del Beni. Bueno, hemos recibido una invitación por parte del corregidor, a modo de denuncia también, ¿no?, sobre temas de explotación minera en la ribera del río Beni, en la cual hemos hecho ya verificaciones con los calancheros, en conjunto con la Armada, con la Capitanía de Puerto. Hicimos las verificaciones correspondientes, ¿no? Vimos la explotación que están realizando, los hemos llamado a un taller explicativo sobre cuáles son sus alcances y cuáles son sus obligaciones que tienen también ellos, ¿no? Porque no es nomás ir al río y empezar a dragar, porque están dragando con mini-draga, y extraer el material, ¿no?, y no dejar ninguna compensación para el municipio y para el departamento. Porque las aguas del río Beni antes eran claras, pues, ¿no?, eran verdes, ahorita están, en el año redondo, son turbias. Hemos tomado muestras del, 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 de La Palca, donde se, donde termina el río Beni y empieza el río La Paz o Alto Beni y el río Casca también. Hemos evidenciado que las aguas que vienen del río Casca, producto de la explotación que se, la explotación desmedida que se está llevando a cabo en el departamento de La Paz, producto de las dragas, de los, de las dragas chinas, de la, de la gente de Colombia y de toda la, la explotación en tierra también que están haciendo. Todos esos lavados que hacen del material escurren sobre el río, aparte las dragas extraen mucho y entonces todo ese material, todo ese sedimento se está viniendo y está ocasionando que las aguas estén turbias el año redondo, ¿no? Demuestran, bueno, las muestras de cabello tienen un nivel elevado de mercurio del 7.5%, cuando lo normal, lo normal en el tema, el caso excesivo sería de 1%, ¿no? Entonces, esas muestras de agua vamos a llevar, vamos a hacer analizar con algún laboratorio que tenga las condiciones para detectar este tipo de químicos en el agua y vamos a proceder como manda la justicia, ¿no? Vamos a hacer las denuncias respectivas, renuncias públicas, vamos a buscarle el tema legal también, porque hay que hacer las denuncias, realmente la contaminación es grande. De 30 barcazas que hay operando sobre el río Casca, prácticamente todas son de súbditos chinos y el otro tanto son de súbditos colombianos, ¿no? O sea, estamos invadidos por gente de afuera, ni siquiera son ciudadanos bolivianos los que están explotando, es gente de extranjera, chinos y colombianos. En el año 2000, en el 2021 entraron 46 millones, perdón, en el 2020 entraron 46 millones de bolivianos y en el año 2021 entraron 47 millones netos a la gobernación. Eso, si le sumamos el 15% que va para los municipios productores, nos reflejaría que en el año 2021 entraron como 54 millones de bolivianos netos al departamento del BN. Y en el 2020 también entraron como 51 millones netos al departamento del BN. El municipio de Roenavaque obtuvo regalías en el 2014 por un valor de 290 mil bolivianos, más o menos aproximadamente, y de ahí no tuvo más, excepto en el 2016 que fueron 413 bolivianos. Pero sí hay explotación y eso es lo que queremos, ¿no? Como les decía, que si van a explotar, que si van a beneficiar de los recursos no renovables en nuestro departamento, que dejen también regalías.